Continuamos aquí en la semana del Latin Grammy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estamos bien, porque estamos divirtiéndonos, estamos conociendo a la gente, a todos los latinos unidos en esta semana. Sí, la verdad, bueno, súper contento de estar aquí en Las Vegas, por primera vez, nunca había venido a Estados Unidos, y estar aquí también por los Latin Grammy, es todo un momento como súper especial. Súper especial porque también ha surgido mucho las redes sociales, las redes sociales es tan importante hoy en día, ¿cómo tú te consideras dentro de las redes sociales? Bueno, la verdad, desde que empecé mi carrera, que hace tres años que yo empecé a hacer música, de empezar a cantar y subir más canciones a YouTube, que ya de empezar a subir a YouTube, YouTube ya es una red social y de ahí en adelante, o sea, Instagram lo uso muchísimo, es la red social que más uso y la verdad es la instancia que tenemos para conectar con la gente de forma directa, sin intermediario, expresarnos tal cual somos, mostrarnos y nada, también promocionar, o sea, hay un montón de cosas que se hacen a través de las redes sociales que tiene que ver con un todo. ¿Cómo te pueden encontrar ahí en redes sociales? Bueno, en Instagram y en Twitter me pueden encontrar como Yanluca, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, 11, son cuatro guiones bajos, y si no, en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales, Apple Music, Deezer, etc., como Yanluca simplemente, y eso. Yanluca, pero yo, yo, dices 11, lo traes tatuado ahí el 11, ¿qué significa el 11? Bueno, el 11 es mi número de numerología, lo que pasa es que si uno suma su fecha de nacimiento, uno saca su número de numerología y cada número tiene un significado, el 11 es un número súper especial y me representa mucho, así que nada, lo tengo ahí en canciones, lo tengo tatuado, lo tengo ahí en todas partes. En todas partes van a encontrar el 11 en tus redes sociales y todo. Sí, sí, tal cual. Tienes 11 mil millones, a eso vamos. A eso vamos, a eso vamos. Platícanos un poquito de tu música, cómo surge en tu poca, pocos años de carrera, cómo surge esa música, si tú las escribes, cómo haces eso para llegar a ese disco tan anhelado. Bueno, Yin Yang, que es mi primer disco, tiene muchísimo trabajo en cuanto a composición, las letras las hago yo, hay un montón de cosas de composición que también hago yo, de producción, la producción ejecutiva la hicimos con un productor chileno que se llama Pablo Stipic, que él trabaja, pasa que yo vengo de algo más urbano, que trae reggaetón y Pablo viene de algo mucho más alternativo, viene de mezclar y de trabajar con bandas chilenas y era un productor muy, muy reconocido allá. Entonces como que juntarnos a los dos sale Yin Yang, sale un disco que tiene mucho urbano, pero también tiene mucho de banda, de guitarra, de batería, como que hay una vibra y una aura súper única y como, no sé, yo siento que es como un broche tipo muy Gianluca el disco. ¿Y en Chile se ve mucho lo que es el reggaetón, el urbano? Sí, la escena de música urbana en Chile está durísima, o sea, el tema en Chile bacano es que hay muchos matices, o sea, uno puede encontrar desde reggaetón con Tommy Boysen o Paloma Mami, o uno puede, el trap más duro que es Pablo Chile, o más pop, Princesa Alba, más trap chileno como sea ese, Drevkila, John Sisters, Polymer West Coast. Yo soy como lo más alternativo de la escena porque, como te decía, que juego con más cosas fuera del urbano y como que mi código está dentro del urbano pero también está en todo, entonces, como que en Chile se ve mucho eso y la escena está súper potente en todo el país. Ahora mismo creo que este es el momento donde va a empezar la internacionalización más dura, o sea, ya Pablo Chile y Paloma Mami son conocidos fuera, pero yo creo que el otro año se viene heavy en general para la escena y ahora mismo también quiero recalcar que están todos súper activos en el movimiento, en todo lo que está pasando en Chile, en las protestas, en las marchas y todo lo que está pasando en los artistas tanto urbanos como en general la música chilena se está moviendo muchísimo por todo lo que está pasando en las calles. Quería preguntar yo, ¿cómo ves tú las fusiones ahorita entre el urbano con otros géneros? Quizás ahorita ya estamos viendo hasta incluso muchos del regional mexicano haciendo con Bad Bunny, con otros artistas dentro del urbano. Yo creo que los géneros en verdad no deberían limitar, o sea, a mí no me limitan los géneros y por eso te digo que hago de todo un poco, porque me gusta experimentar y me gusta ir a lugares donde no he ido, ir a hacer cosas que no he hecho, tomar ritmos que nunca he hecho algo así parecido y decir, ah, pues quiero hacer algo así y hacerlo y seguir siendo yo, seguir siendo ya el Luca dentro de ese mundo que yo creo que los géneros te limitan tal como cuando te ponen, no sé, como una chapa, como que en general... Que no te dejen mover. Claro, 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 tal cual. Bueno, pues un gusto que te la sigas pasando súper en esta semana de los Latin Grammy 2019 y te deseamos todo lo mejor en tu carrera y proyectos nuevos que quieras anunciar a tu público. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación y ahora mismo, de aquí a fin de año, por lo menos, viene algún Spanish Remix por ahí, pero la verdad voy a estar más activo en la calle, volviendo ya de la gira, porque ahora estamos de gira por Yin Yang, pero ya volviendo, quiero estar súper activo en todo lo que está pasando en Chile y lanzamiento de música nueva 2020 ya viene con todo. Más fuerte que nunca. Sí, más fuerte que nunca. Gracias, entonces, yo me despido desde la semana de los Latin Grammys aquí en Las Vegas. Yo soy Shai Gutiérrez para Los Botijones de la Farándula. Muy bien. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.